Bajar nuestro recibo de luz Cuando tienes visión y convicción, esos sueños se convierten en ideas Una idea sencilla, el viento, podría servir para generar energía Para Antonio Astiazarán, el sueño era posible Lo que hicimos fue precisamente pensar en cómo aprovechar la riqueza natural que tenemos Para convertirla en ahorro en el recibo de la luz de las familias de Sonora Antonio Astiazarán inició afiliando a los beneficiarios, ciudadanos de Sonora, que creyeron en el proyecto Y con ello el primer reto Fue muy complicado, no solamente la parte de recursos, fue complicado también la parte de los permisos Porque aquí estamos hablando en el primer proyecto de su tipo en México Una tarea difícil que a Antonio le llevó casi nueve meses realizar El 31 de enero de 2013, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó el permiso a Energía Sonora Pues va a ser la construcción más grande de Sonora, la construcción más alta de todo el estado Es tan solo la altura del aerogenerador, mire para que te des una idea 1.5 veces la altura de la Torre de Hermosillo En marzo del 2014, la fabricación terminaba y entonces otro reto Transportarlo desde España hasta Puerto Peñasco Saldría en barco carguero para viajar poco más de 8.000 kilómetros hasta el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz A principios del mes de agosto, llegó a Sonora y al pasar por Navojoa, Obregón, Guaymas, Hermosillo La gente salía a recibirlo E inició la instalación, ingenieros, técnicos y operadores trabajando en equipo Desde el 16 de agosto del 2014, Energía Sonora tiene su primer aerogenerador Son 10.500 familias las que pertenecen en este momento al programa Energía Sonora Pero lo que quisimos es dar una muestra de que se puede y de que no queremos que se quede ahí Que podamos ampliar el programa en el futuro para que haya más familias de Sonora las que se puedan beneficiar Una promesa cumplida, poniendo el ejemplo en todo el país Un gran logro nacional Bueno, yo le di mi palabra a miles de sonoreces Recuerdo que cuando estaba en campaña la gente, mucha gente Me veía, algunas con escepticismo hay que decirlo, pero otras también con esperanza Por fin, el recibo con descuento Un beneficio a la economía familiar Para mí es muy importante cumplir Cumplir con los compromisos que hice como candidato a diputado federal Energía Sonora Muy pronto en tu recibo de luz